Hijo de José José rompe el silencio sobre las circunstancias que lo alejan de él. Tras el repentino viaje de José José a Miami, se desató el rumor de una posible disputa entre Marisol, José Joel y Sarita, hijos del cantante. Después de que se informara del repentino viaje que hizo José José a Miami, en compañía de su hija menor, Sarita, se desató el rumor de una posible disputa entre los vástagos del cantante debido a que José Joel aseguró no tener conocimiento de que su padre se había ido. Es importante resaltar que José Joel viajó a Estados Unidos para ver a su padre, pero el reconocido intérprete rechazó verlo. Asegura que la renuencia de José José a reencontrarse con él es por su hermana Sarita, José Joel dijo. Esta señora vio la manera de irnos haciendo a un lado, de irlo poniendo en contra mí y de mi hermana Marisol. Finalmente, José José no atendió a los consejos de sus otros familiares y accedió a las peticiones de la menor de sus hijas. Cabe señalar que hace algunas semanas se dio a conocer un audio donde aparentemente José José expresa que su hija lo está cuidando de la mejor manera y él se siente un poco mejor de salud. Sin embargo, como no hubo una imagen que comprobara este dicho, las especulaciones sobre su estado real de salud y de cuidados sigue estando en duda. Por otro lado, comentó que José José se fue sabiendo el riesgo que corría, aunque negó que esté desahuciado. Bajo riesgo viajó José con el consentimiento de su hija y de él mismo. Quiero dejar bien claro que no se fue desahuciado, estaba ubicado en la mejor institución del mundo que es nutrición. Él no se fue desahuciado, no se fue a buscar otras opciones ni nada por el estilo. José conscientemente en platica con su hija decidió irse allá porque va libre de cáncer. Apuntó. Por último explicó que jamás han manejado la salud del intérprete del triste, gavilano paloma y almohada con hermetismo, simplemente se ha tratado de salvaguardar la salud e integridad del artista. Ven te invitamos a participar tu opinión nos importa. ¿Crees que José José en realidad no quiere ver a su hijo? ¿Se estará dejando manipular de su hija menor? Ven déjanos tu comentario. Gracias por visitar mi canal tu canal queimar mis saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.